El Señor, en una rama viento, vino un puente remolino, ramas y amor se llenó. Vuela, vuela, palomita, para que el ángel limón, nunca creas que te abas con el dueño de mi corazón. Vuela, vuela, palomita, para que el ángel limón, nunca creas que te abas con el dueño de mi corazón. Vuela, vuela, palomita, para que el ángel limón, nunca creas que te abas con el dueño de mi corazón. Vuela, vuela, palomita, para que el ángel limón, nunca creas que te abas con el dueño de mi corazón. ¡Bravo!